Salud, salud. Yo me llamo Harold, yo soy colombiano, Javid Aucana, norte de Santander. Salud, mi nombre es Sofía Aladino y soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tres cosas que me gustan, me encantan, me fascinan mucho del curso. Uno, la organización, son muy organizados, tienen mucha organización, tanto la plataforma, los trabajos, todo, absolutamente todo, está muy, muy bien preparado. Dos, esa metodología de ir por etapas, de irnos enseñando cosas muy básicas, cosas del día al día, de lo cotidiano, de lo que nosotros vemos es algo espectacular porque aprendemos rápido. Y tres, esa toxicidad, esa intensidad perfecta que tiene el curso porque nos ayuda a aprender sí o sí el nuevo idioma que estamos estudiando. Quiero hacer parte de este proceso de francés tóxico con mi profesor tóxico, Donny Pham, ya que nos da bastantes alternativas para que podamos mejorar en este proceso. Nos da material diario, nos da guías en las cuales nos puede ayudar, un cuaderno tóxico. Él está disponible en el chat para ayudarnos con cada una de nuestras dudas y las clases incluso para resolverlas aún más y que sea más fácil para nosotros. Quiero hacer parte de este proceso y aprender a decir la R. Profesor tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Cursos de idiomas por el precio de un tinto diario. Búscame francés tóxico.